¿Qué tal? ¿Todo bien? Este toque primero, se lo lleva puesto arriba. La jornada 3 de la Liguilla, la octava temporada de la Liga Dominicana de Fútbol. Pantoja, tarjeta amarilla para Ramón Calderón. De esta jornada, si va a Jorabacoa. Uy, bueno, el centro, el balón que llega a la portería y sí, sí. Ahí está la reiteración, vean. El centro, potente sobre el segundo palo. No, no hay ningún tipo de infracción. Ángelo Gómez, la marca de Juan David Díaz. Gómez que lo dejó detrás muy bien. Atención que ya está en el área, cuidado. La dejó el disparo y lo que se acaba de perder, Iván Pérez. Acelerador, llega Malvin Vilori a su encuentro. Uy, el pase filtrado, está adelantado Erick Japa. Clarísima la posición adelantada y el balón que se queda en posición. Y es el Ligüe Prichoda. Prichoda hacia adelante, ya la tiene Erick Japa. Con velocidad del de San Cristóbal, avanzando. Ya la tiene Japa. Desmarcado Japa en el uno contra uno contra Sia. Reventó, tratando de conseguir el segundo palo. Y aquí, desibado Fútbol Club. Erick Japa otra vez. Japa ahora frente a Daniel Flores. Japa, que avanza Japa. Japa, el disparo. Con intención, pero sin... Prichoda desaprovechó en esa ocasión. Japa. La ocasión. Así viene Chargerol. Con intención, pero... Ligüe Prichoda. Uy, el disparo. Desviado y así se va a acabar. El rebote ya la tiene Ezequiel otra vez. Sírvele a la gasear Ezequiel. Lo va a hacer el individual. Gol del equipo de la montaña. Largo, largo, muy largo. Y la tiene pinta. Estampes, López. Se interpone Ezequiel Pérez. Ezequiel hacia adelante con Maxi Álvarez. Cuidado con Álvarez. Cuidado con Álvarez. Va a avanzar Álvarez. Y el balón. Y sí, sí, sí. Gol. Vean el pase largo. Estaba movida la defensa. Sale muy lejos de su arco Lloyd. Y la puede coronar Maxi Álvarez. Siguiendo a Junior Capellán. Ya la lleva Capellán frente a Oscar Florencio. Capellán, el disparo. Y Miguel Lloyd. Apareció el portero de Cibao para evitar que la... De Juan David Díaz. Díaz que lleva el balón al área. De cabeza. Atención. Va a venir el de Cibao. Y sí, sí, sí. Gol. Gol. Gol donde tenía que aparecer cerrando bien el atacante Cristian Alba. Y el gol con Valdez. Kelvin Martínez. La tiene Carlitos Heredia. Y se acabó el partido. No. Silbato para Amonestaciones. Y el balón se va a quedar en posesión del conjunto de Jarabacó. Y ahora sí suenan los tres silbatos. Y se acabó el juego. Victoria para Cibao Fútbol Club en la montaña. Suma de tres. El equipo de Santiago.